Continuamos colaborando desde el espacio, ya en toda la tercera sección electoral, ya Compromiso Federal y Frente Patriótico, ya está instalado. Ahora me toca colaborar con la quinta sección electoral, de los 27 inscritos, ya 20 que hemos recorrido, ya estamos impulsando el lanzamiento del Compromiso Federal y Frente Patriótico. En este momento nos toca, en el municipio de la costa, nos toca lanzar Compromiso Federal de la mano de Miguel Rajoy. Es un espacio que sí impulsa un gran frente, nosotros lo denominamos Frente Patriótico, es un frente de unidad, es un frente que el único límite va a ser, es Mauricio Macri, es un frente amplio donde esperamos que todas las fuerzas se junten y que dejen de lado a lo mejor algún tipo dentro del mismo espacio de justicialismo, movimientos sociales, todos los sectores de una sociedad, todos los sectores que componen la comunidad organizada, que estén dentro de estos terrenos. Este frente tiene que ser la casa de todos aquellos que queremos sacar a este gobierno neoliberal de hambre, de corrupción, que realmente va y atenta contra los trabajadores, y atenta a la clase media, atenta contra, sobre todo, con la clase más vulnerable. Este es el sentido que le queremos dar, así a grandes rasgos, ¿no es cierto? Desde Compromiso Federal, que es una fuerza que integra desde el año 2011, que se creó, y en el 2015 integra, también es uno de los sostenes de Unidad Ciudadana. Se creó en primer momento mirando como perfil la provincia de San Luis, por su excelente administración, por los logros adquiridos, siempre con esa pertenencia peronista, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en los distritos, sobre todo yo voy a hablar de los más cercanos, que serían todos estos peronistas, en algunos más, en otros menos, pero hay ejemplos muy claros como San Luis, también a Villaneda, del municipio, de la costa, bueno, donde realmente se emplea la justicia social, donde realmente las tres banderas del justicialismo están impuestas, y si decimos que en una provincia, o en varias provincias, tú hablas de lo que queremos hacer, que dicen, ¿no? Se puede emplear el peronismo para sacar el país adelante, se puede sacar el país adelante, porque ya lo hemos demostrado en estos lugares, y aparte, ¿qué nos van a venir a decir estos muchachos? Si el peronismo fue y va a ser gobierno.